Una noticia del presidente Trump del año 2017, agosto del 2017, donde el presidente Trump le pide a sus asesores invadir a Venezuela. ¿La habían visto ustedes? ¿Los muchachos, los cadetes, sabían esa noticia? No, ¿verdad? Fíjense, en una reunión que tuvo en el 2017, según esta noticia, usted sabe que las noticias hay que aprender a leerlas. ¿Por qué sale hoy? Es una de las preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué sale hoy, previo al 5 de julio, habiendo sido en el 2017, en agosto? Eso no le quita que sea cierta o no. Pareciera que el periodista dice que tiene sus fuentes. El periodista tiene su fuente. Que él le pidió a sus asesores invadir a Venezuela. Invadir a Venezuela. Uno se pregunta aquí, ¿quién solicitó esa invasión a Venezuela? Eso está fácil. Para nosotros está muy fácil. Tiene respuestas inmediatas. En algunos traidores a la patria, que andan por el mundo. Andan por el mundo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Generar terror en el pueblo. Terror. Porque así actúa el imperialismo con sus lacayos. Generar terror. Yo creo que esa noticia la iban a sacar antes de la elección en México. Creo que la iban a sacar antes de la elección en México. Para generar terror, así como se vino el vicepresidente Mike Pence a una gira en Latinoamérica, a generar terror hacia los pueblos. Actúan con el terror de por medio. Persecuciones, atropellos, injusticias, para no llamar... Amenazas todos los días. Pero salió esa noticia y eso es bien curioso, porque eso no ocurrió solo. Esa decisión o esa propuesta del presidente Trump de invadir Venezuela. Eso tiene origen en venezolanos que la han solicitado y la siguen solicitando. Creyendo erróneamente, erróneamente, que las bombas solo son matachavistas. No, no son así. Historias tenemos. Libia, Irak, Siria ahorita. ¿Cuántos niños han asesinado con ese cuento? ¿Cuántos niños aquí en Latinoamérica, Panamá, y ellos ponían el ejemplo de Panamá, lo que hicieron en Panamá? Nosotros siempre lo hemos dicho. Somos un pueblo humilde, somos un pueblo pequeño, pero tenemos una gran dignidad. Y se lo volvemos a decir. Es probable que entren a Venezuela. Lo que no estamos seguros es cómo van a salir. Ni ustedes estarán seguros cómo van a salir. Es probable que ustedes entren a Venezuela. Pero no habla el jefe del imperialismo de una invasión sin haberlo estudiado antes. ¿Quién se lo recomienda? ¿Quién se lo dice? ¿Quiénes quieren guerra aquí en este país? El presidente Maduro ha levantado una bandera que es la bandera de la paz, del diálogo. Y los voceros de aquí de la derecha, como no ganan elecciones, esperan pues que lo democrático sea que Nicolás renuncie. O que Nicolás se vaya. Bueno, Nicolás ni va a renunciar ni se va. No está contemplado por ningún lado. Es nuestro presidente, electo, recién electo hace un mes, apenas. Un mes. Bueno, en mi condición actual de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, yo este caso lo voy a llevar mañana mismo a la Asamblea Nacional Constituyente para que se abra una investigación. Ya basta, en verdad, los traidores de la patria dicen que hay que aprobar leyes para que sean castigados severamente. Que el mundo diga lo que quiera decir. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar. Mañana hay una sesión especial donde el orador de orden será nuestro querido profesor E. Arle Herrera. Pero yo, en medio de esa sesión especial, le voy a pedir, y lo anuncio de una vez, una investigación ya inmediata. Detalle, eso está ahí. Eso está ahí. Los que viven pidiendo, ¿cómo se llama esto? Canal humanitario. Canal humanitario no es otra cosa que una intervención militar. Nosotros estamos dispuestos a defender esta patria. Señores opositores, y así como le decimos que no hay bombas, solo mata chavistas, le decimos también que en caso de una invasión a esta patria, a este suelo sagrado, los traidores a la patria serán tratados como enemigos. Como enemigos de nosotros, de esta patria. Cada quien que lo interprete como quiera. Como quiera. Nosotros sabemos cómo lo debemos interpretar. Numeral Unión Cívico-Militar. Por la patria. Numeral Unión Cívico-Militar. Por la patria. Numeral Unión Cívico-Militar.